Nosotros somos la empresa para la seguridad y soluciones urbanas, hacemos parte de la alcaldía de Medellín y acá tenemos el estándar que nos enfocamos 100% en el tema de seguridad, tecnología y nuestros desarrollos. Entonces se conocían en un principio a nuestra jurada piloto Robocop, que se enfoca mucho en el tema de seguridad. Bueno, esta cámara es un dispositivo que es 100% móvil, autónomo en cuanto a la parte de energía y a la parte de transmisión de datos. Cuenta con unas cámaras biespectrales para poder visualizar la parte térmica, se le pueden integrar diferentes tipos de analíticas de reconocimiento facial, de armas, placas. Tiene sistema de audio direccional para poder generar mensajes pregrabados en tiempo real, también poder hablar a través de ellas. Y la gran funcionalidad que tiene es que son 100% móviles, se pueden desplazar a cualquier punto, en cualquier momento, sin necesidad de tener ni energía, ni conexión a internet, porque todo se tiene interno. En esta parte de acá vemos como se visualiza la cámara térmica, con la cual se puede identificar fácilmente la presencia de cualquier persona, así no haya luz o en cualquier hora del día. Adicional, en tiempo real, en este mismo dispositivo tenemos implementado una analítica de reconocimiento facial, reconocimiento de armas y LPR. Y en este costado de acá tenemos la línea de drones, que tenemos diferentes tipos de drones. Acá tenemos un drone que es la referencia VITOL, con una autonomía aproximada de 3.5 horas de vuelo, y el Matriz 400 y el Matriz 300, que son unos drones con una autonomía aproximada de 40 minutos. La idea de estos drones es para temas de vigilancia, para hacer todo el tema de recoger información geográfica, la parte pues como cuando necesitamos estudiar terrenos, por algún deslizamiento de tierra que haya, y también pues como les decía, está muy enfocado en el tema de seguridad, a través de ellos también podemos hacer reconocimiento facial y las demás analíticas que se implementan. Y este es para, es expresamente para vigilancia, que es una autonomía, pues como les decía, de 3.5 horas, un vuelo bastante largo y una distancia a cubrir entre 15 y 20 kilómetros aproximadamente de vuelo. En este momento la ciudad de Medellín ya cuenta con ellos, ya están operando, ya están funcionando. En este momento estamos implementando un proyecto que se llama CAR, este proyecto busca poder integrar toda esta serie de tecnologías que les estoy pues aquí mostrando, para ponerlas al servicio a la comunidad, vamos a tener un centro de atención y reacción, en el cual vamos a poder contar con todos estos dispositivos, para ponerlos al servicio no solo de las entidades públicas, sino también poder vincular al privado, para que pueda beneficiarse pues de todos estos temas tecnológicos que estamos trayendo. Estamos con Wilmar Ocampo, y estas son cosas que trae la ciudad, cosas buenas, cosas que para el mejoramiento de la seguridad de los empresarios y de los ciudadanos que habitan este maravilloso lugar. Muchísimas gracias Wilmar por esta entrevista, por esta información tan bonita, y recuerden pues que estamos acá conectados y dándonos la información oportuna a todas las personas del CNP y las personas que nos ven. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, suscríbanse a mi canal, y recuerden que vienen muchísimos más videos, y el CNP, el Colegio Nacional de Periodistas Antioquia, en estos eventos tan importantes. Muchísimas gracias Wilmar por estar con nosotros, y son cosas importantes, te felicitamos porque Medellín es una ciudad que lleva muchísimo tiempo en evolución, y tú a ser parte de este emprendimiento, y estar a cargo de estas cosas es algo muy bonito, y te felicitamos desde el Colegio Nacional de Periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un buen día. Bueno.